En 1, 2, 3 Bueno, el que no ha bailado Aprovecha ahora Para todas las Todoras Cuando te vuelvas a ver Tendrás que pagar todo lo que me debes Con lo que vas a hacer No te vas a librar Y de los intereses Cuando te vuelvas a ver No me van a importar El hogar ni la gente Todos van a saber Que tu moro será Para allá verás Porque Me deben Milientos pesos Me deben Es mi caricia Me deben Tres noches de amor Me voy a contar con felicidad Me deben Te lo recuerdo Me deben Vaya junto a mi Vaya junto a mi corazón Te lo recuerdo Cuando te vuelvas a ver De seguro será Un hermoso momento Para ponerle fe A tu morosidad Con este impedimento Cuando te vuelvas a ver No me van a importar Ni el hogar ni la gente Como para saber Que tu moros será Para allá verás Música Y el granonnerio Mi nieto expediente Es mi caricia Es mi caricia Te lo recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 From Puerto Rico, Otrofe, Gibralt Amonte. Para los vocals, tenemos acá. From Puerto Rico, Gustavo Rodríguez. From Venezuela, Dani Martel. From Colombia, Estefany Tomano. Gracias. Y bueno, humildemente de Panamá, este es su servidor Rafa Moreno. Gracias. Ahora, quiero aclarar una cosa. Este es el momento en el que después de que se acabe esta canción, ustedes comienzan a medir otra como si el show estuviera buena. Oigan, porque aquí tenemos otra y tenemos que tocarla. ¡Viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venro a dos! ¡Otro a dos! ¡Vaya! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!